En el recorrido de noticias impactantes del día de hoy, tengo esta, Enrique Lau busca aliados que piden su continuidad, que pidan, pues que por favor, no lo dejen por fuera, su continuidad en la Caja de Seguro Social. Otra provocación más para José Raúl Molino, la administración de la Caja de Seguro Social ha recurrido a un llamado al Comité de Asesores Externos de Ética y Transparencia, que es una de las cosas que más le hace falta a este gobierno y a esta administración de la Caja de Seguro Social, que ahora están promoviendo la continuidad de Enrique Lau en el cargo de director. Hoy jueves, algunos miembros de dicho comité se reunieron en la oficina de Lau y a su salida hablaron de los supuestos enemigos que tiene la entidad y recomendaron que el funcionario siga en su puesto. ¿Usted qué opina de esto? Yo te puedo decir que es para mí inadmisible, imperdonable que Enrique Lau Cortés siga al mando de la Caja de Seguro Social después de tantos escándalos a lo largo de estos cinco años. Y por supuesto, sin olvidar, nunca poder olvidar cómo fueron los manejos del hospital modular, por ejemplo, de los ventiladores y tantas otras cosas que en pandemia sucedieron. Ya después podremos ver más a fondo esos temas conforme va pasando el tiempo, pero lo que no cabe duda es que ni Enrique Lau ni la Junta actual, a mi parecer, deberían continuar. Y creo que es el sentir, si no me equivoco, usted me lo confirma dándole like al video, si es verdad que usted también está de acuerdo, que Enrique Lau salga de su puesto y también esa Junta Directiva en general. Vamos a ver qué pasa, porque esto abiertamente es un desafío a lo que ha dicho José Raúl Molino. You know, bra.